Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano, que como toda la semana se emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a presentar un especial que tiene que ver con el reciente juicio que se hizo sobre la masacre de Napalpí. Estamos hablando de una localidad en el Chaco que se llama Napalpí y que en 1924, exactamente el 19 de julio, fueron masacrados por lo menos 500 pobladores indígenas de las etnias Mocoit y Com, que trabajaban en condiciones de esclavitud en esa zona al mando de un capanga, de un terrateniente, y también que contaba este personaje con la colaboración del gobernador de la zona, el gobernador Centeno. Hubo un conflicto, los indígenas vivían prácticamente en la miseria, fueron hablando unos con otros hasta que se produjo una huelga de lucha y una protesta para reclamar por salarios, salarios que prácticamente no existían porque se les pagaba con vales en esa época y el gobernador ordenó la represión que incluso fue con aviones que se les tiró y se los ametralló, por lo menos 500 muertos, por lo menos 500 muertos. Este proceso no duró solamente ese año, es un establecimiento y un grupo de gente que explotó a los indígenas desde 1911 hasta 1956. Pero bueno, lo que ahora estamos tratando es la masacre y se ha hecho un juicio recientemente, un juicio popular, no vinculante, pero un juicio fundamentalmente de desagravio a todos los muertos y muertas de esa época, niños, niñas, ancianos, hombres, mujeres que fueron masacrados. Una sola testiga quedaba de ese momento, que tiene alrededor de 103 años, y ella recordó en este juicio popular las barbaridades que se cometieron, las persecuciones que vinieron después de la masacre. El juzgado popular condenó a todos estos asesinos, obviamente ya están todos muertos, pero por lo menos en la memoria, es un juicio para reivindicar la memoria, quedó claro que Napalpí fue una masacre de terrorismo de Estado, como otros tantos que vinieron posteriormente. Vamos a ver un documental que habla precisamente de todo esto que ocurrió en Napalpí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Mi tierra ¡Suscríbete! 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 de acatar su caballo, lo había acatado de loco, sí, loco, fuera de sí, cuando la vio quedó loco, quería tener hijos con ella, la tierra, pasó el tiempo y Melitona se había apoderado de sus sueños, una noche salió desesperado y la luz de una de las estrellas que lo acompañaba en su camino a Sequitilipi le hizo ver que Melitona no era cualquier mujer, era especial y tenía algo que hacer para su pueblo, su gente la esperaba, una tarea superior, una danza y por eso lo seguía, la enanita de fecundidad y su propio destino. Yrigoyen no se vio pervencido y la buscó y buscó la guía arriba para excitarle el amor y se la dio en un encuentro fortuito y Melitona no la bebió, se puso triste, a pesar del rechazo, una tarde de lluvia, Yrigoyen insistió y le esperó debajo de un palo santo, árbol sagrado de los tomas, y apenas salió el arco iris, asomó Melitona sonriente, tuvieron doce hijos. El capaxaya está listo, el mapí nos dio su fruto, para animar nuestra mente, venimos para alegrarnos a tierra de la tristeza, los hermanos tienen hambre, la tierra ya no es más nuestra, nos cuentan que allá por Salta vale mucho más nuestra cosecha, pero Centeno no quiere que los hermanos se muevan, en Quitilipi comentan que un gran malón se prepara, mentiras, sólo mentiras, para vestirnos de fiera. Celeste cielo, celeste, que nos regalas misterio, el brillo del sol que nace, y de las aves en vuelo, ¿Por qué hoy te noto triste, con un color ceniciento, por qué las nubes se han ido, por qué se ha callado el viento? Solo un cuervo muy ruidoso, nos regala caramelos, pero al ir a gallarlos, sus garras se vuelven fuego, la sangre cae en la tierra, las abuelas se van muriendo, los hombres por los gendarmes, son degollados asientos. Las partes y las orejas las usan como amuleto, de punta a punta camina la policía de Centeno, ¡Ay, na pa'l piso lo quedan, los ecos de los lamentos! Corremos hacia los montes, como fantasmas con miedo, de que éramos culpables, eso queremos saberlo, tal vez de sabernos dueños, de nuestra tierra y su suelo, ¡Ay, na pa'l piso lo quedan, los ecos de los lamentos! ¡Ay, si, 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 si! ¡Ay, si, 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 si! La Palpita 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 y trepada en la memoria, atravesó todo el tiempo. Melitona, esa joven de veinticuatro años, se salvó. Mi nombre lo sabe el viento, mi nombre se queda aquí, soy Melitona Enrique, sobreviviente de Napalpí. Cuando llegaron los hombres, los niños sin resistir, cayeron como las flores, todos heridos por su fusil. El monte me brindó abrigo y aprendí a sobrevivir, la sangre afuera corría y la memoria estaba aquí. Después vinieron los hijos, el amor llegó hasta mí, pero me nublan los ojos la vieja huella de Napalpí. Napalpí, más de cien años en mi piel y no me fui. ¿Qué voy a hacer con tanta ausencia y seguir, con el recuerdo que una vez estuvo aquí? Napalpí, aquí me quedo porque aquí sobreviví, y esperaré por mucho tiempo justo aquí, un pedacito de justicia para mí. Melitona siguió escondida por los bosques hasta que se hizo olvido, y con el olvido a cuestas pudo llegar a Quintilipi. Y a Quintilipi fue la chiusa, fue carpincho, fue tatú, fue viscacha, fue liebre. El peregrinar perdió todo, mientras le giraban sin cesar por su cabeza los consejos de la sobrevivencia. El silencio es la salvación y el olvido de carnidad. El silencio es la salvación y el olvido de carnidad. Si una estrella mañana veo en el cielo, será la que has encendido para tu pueblo. No dejes que en esta tierra triunfa en silencio, enciende en las gargantas un grito nuevo. Madre del pueblo indio melitona, fuiste hacia la casa del que no olvida. Madre del pueblo indio melitona, de tus ojos dormidos fluye la vida. En el camino entre Quintilipi y Machagay, entre cosechas mal pagas, entre los días negros los hornos de garbón, en los cortaderos de ladrillo, el olvido entre las espinas y las astillas, en el juntado de leñas, en las noches obrajeras, el olvido se lo hizo más profundo, tan profundo como el miedo. Y así, mansamente, emprendió el regreso del paraje. Las cicatrices, haciendo su cuerpo un aliento, el silencio, el olvido, el sufrimiento, las penas, todo se aceptaba, pero la sangre estaba en el aguarago. Cuando llegues al cielo de los recuerdos, consíguenos la memoria de tu diverso, y que abriendo los brazos al fin formemos, con el criollo y el gringo un solo pueblo. Madre del pueblo indio melitona, de tus ojos dormidos fluye la vida. Madre del pueblo indio melitona, fuiste hacia la casa del que no olvida. Madre del pueblo, de los recuerdos, veo en el cielo, un grito nuevo. Madre del pueblo indio. Madre del pueblo indio. Gracias por ver el video ¿Dónde está esa que huía camino del bosque umbrío? Seguro que las espinas fueron hiriendo su cuerpo Se les fue perdiendo el rastro al gendarme de Centeno Y trepada en la memoria, atravesó todo el tiempo Mi nombre lo sabe el viento, mi nombre se queda aquí Soy Melitona Enrique, sobreviviente de Napalpí Cuando llegaron los hombres, los niños sin resistir Cayeron como las flores, todos heridos por su fusil El monte me brindo abrigo y aprendí a sobrevivir Y después de ver este documental Nos despedimos hasta la semana próxima Con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado Para que los sueños de los argentinos se hagan realidad Hay otra idea de banco y funciona Sumate, Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Sindicato de visitadores médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica De la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos